Habrá independientes, como lo ha habido en el gobierno de España, y por supuesto en el mes de febrero será cuando decidamos las candidaturas. Habrá independientes en las listas, yo creo que el Partido Socialista es el único partido ahora mismo en el sistema político que está integrando a independientes. Cuando formé el gobierno de España después de la moción de censura lo dije claramente, queríamos un gobierno también abierto. Tenemos, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero al menos más de un 30% de los integrantes del Consejo de Ministros son independientes. Personas que entran por su valía, por su compromiso lógicamente político, pero sobre todo por su alta cualificación técnica. Y creo que eso es una de las principales aportaciones que hace también el Partido Socialista a nuestro sistema político. Yo creo que es un extraordinario ministro de Asuntos Exteriores y podría ser también, lógicamente, un extraordinario candidato a las elecciones europeas, pero insisto, hay muchas más personas.